hola qué tal bienvenidos a este canal en este nuevo vídeo hablaremos de las declaraciones de donald trump sobre méxico y canadá y la respuesta que le dio claudia shenwood el presidente electo donald trump habló de la importancia de que tiene su país sobre méxico y canadá el próximo mandatario cuestionó que en caso de que siga subsidiando pues debería de anexar como estados a su territorio a méxico y canadá no es la primera vez que sale declarando ya que salió en las redes sociales con la bandera de canadá donald trump mencionó que al año se subsidia a méxico con casi 300 mil millones de dólares donald trump también plantea ponerle fin a la ciudadanía de los eeuu por derecho de nacimiento y amenazó de deportar a los migrantes que se encuentran de manera ilegal en el país durante su mandato de cuatro años sin embargo resaltó que no quiere romper familias por lo que la única manera es mantenerlos juntos y enviarlos a todos de regreso a su país por otro lado claudia shenwood aseguró que méxico es un país libre soberano e independiente luego de las declaraciones de donald por cierto que la presidenta claudia shenwood ha mencionado que ya no le va a responder a donald trump a través de los medios ya no responderá ante medios las declaraciones del presidente electo quien aseguró que su país subsidia a sus aliados norteamericanos y que sugiere que estos deben anexarse como dos estados más dice que para esto hay días y que para eso se estará contestando a las declaraciones de donald trump escuchemos a claudia shenwood quien le respondió méxico es un país libre y soberano respondió la presidenta clara shenwood a donald trump tras sus declaraciones a nbc en el sentido de que eeuu subsidia a nuestro país eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de méxico a eeuu y que son ya más que las importaciones la presidenta reiteró que la única manera de competir con otras regiones del mundo es manteniendo y fortaleciendo el tratado comercial con eeuu y canadá porque más que vernos como competencia pues hay que ver como un complemento el presidente trump fue quien firmó el temec y eeuu ha tenido muchísimos beneficios del tratado entonces pues ya habla habrá momento para poder hablar de estos beneficios entonces hasta ahí lo dejaría ya escuchamos a la presidenta de méxico crees que donald trump está amenazando a méxico con estas declaraciones déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte a este canal